Yo estoy a cargo del taller de canto y de guitarra, tanto de adultos como de niños. Los días jueves y de guitarra tenemos para adultos a las 14 y a las 18 horas. Después para niños tenemos a las 15 horas. Está funcionando un taller de canto para adolescentes a las 16 horas, a las 17 para adultos y 19 horas para niños. Bueno, por lo que decías, trabajas con distintas edades y seguramente con la particularidad que tiene eso y también con los niveles que cada uno maneja y trabajando al respecto de eso. Sí, por suerte ya hace el año pasado que tanto como los de canto como los de guitarra, vengo trabajando con los mismos alumnos y nuevas incorporaciones. Este año sí agregué más horas para guitarra de adultos, que el año pasado solo tuve para chicos. Así que bueno, contenta. Los números de los grupos son muy lindos, son numerosos, se puede trabajar bien. Y bueno, en cuestión a los niveles, no hay problema por aquel que no sabe tocar o que no tiene nada de técnica vocal, se puede incorporar igual. Siempre hacemos un repaso, es necesario hacer un repaso, así que se pueden incorporar quienes tengan ganas. Yo voy a estar los días jueves a partir de las 14 horas hasta las 20 horas dando clases. Así que es cuestión de acercarse aquí para aquel que se quiera sumar. Exactamente, sí, las puertas siempre están abiertas. De hecho, ya que estoy, cuento un poquito del taller de canto de adultos. Empezó el año pasado, venimos trabajando con distintos géneros y este año quedaron muy poquititos. Y bueno, está bueno que la gente se sume, que tenga ganas. Y bueno, más que nada hacer énfasis en ese taller que necesitamos cantantes. Bueno, y además, en lo que tiene que ver con los dos talleres, cuando avance por supuesto el año, ¿está diagramado por ahí hacer alguna presentación? Sí, sí. El año pasado hicimos a mitad de año, para el día de la primavera, si no me equivoco. Y después para fin de año hicimos una muestra un poco más general. Y lo mismo está pensado para este año también, a mitad de año. Y bueno, cuando finalicen todos los talleres, a hacer una muestra.